Mirad, chavales, hay una maldita lagartija en la casa. Mirad, ese bicho de ahí arriba es una maldita lagartija. ¡Qué guapo, chaval! Está guapísimo. A ver si puedo enfocar más la cámara. Mirad, chavales, qué preciosidad. Me encanta, me encanta. Es súper épico. A mí siempre me han encantado los animales. Mirad esta pedazo de guapada. Chaval, es que mirad, se movió, se mueve, le he perdido. Está aquí. Se va a meter en las ramas. Está ahí, está ahí. ¡Adiós, amiguita! Y adiós.